...partido terminado, jugaron dos horas y no se superó Chile ni Argentina, partidón. Arturo le pegó... ...cá está Messi, vamos Claudio. ¡Elevo! ¡Y gol! ¡Chile! ¡Ceramos! ¡Porque Argentina no va a la... ¡Legarán y gol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tamón Bravo alivinó el lado matable Claudio Bravo! ¡Acá está Leonardo! ¡Chile es el mejor de la Copa América Centenario! Muy bien, somos un país que tiene que ser muy agradecido, se nos ponen otra vez los pelos de punta, ustedes festejan y vaya como vale la pena hacerlo. Recordar lo lindo que nos entregaron los muchachos en Estados Unidos. Vamos a agradecer la presencia del staff de profesionales, de directivos de la NFP, que nos honra con su presencia y saludar a quienes estuvieron en Estados Unidos. Está la Copa, están todos, comenzamos entonces a agradecer y a darles la bienvenida a nuestro escenario. Comenzamos con el cuerpo médico de la selección chilena, conformado por los doctores Fernando Yáñez, Fernando Radice y Roberto Yáñez. Bienvenidos, de acá los estamos esperando, los kinesiólogos, que también son parte del trabajo de La Roja, Marcelo Vargas, Pedro Eñate, Daniel Darrás y René Lara. Saludamos también a quien es el responsable de lo que comen nuestros seleccionados, el chef de la selección, Cristian Saldaña. Los utileros de la selección, cuyo trabajo es esencial, Carlos Mardones, Wilson Vázquez y Waldo Ortiz. Hola, el equipo audiovisual de La Roja, también se hace presente, Cristian Leiva, Felipe Flores, Ricardo García, tienen un espacio acá muchachos, bienvenidos y gracias. Gracias. El equipo de comunicaciones, el nexo finalmente entre los hinchas y los seleccionados, bueno, está compuesto por María José Vasconcelos y Carlos Parra, también nos estamos esperando. Por favor, vayan poniéndose todos acá en el escenario. Estamos felices de que estén acá. El equipo de coordinación de la selección, compuesto por un histórico del fútbol chileno, Patricio Jerez, Manuel Ojeda y también queremos saludar al gerente de la selección absoluta, Felipe Correa. Gracias, bienvenidos. Vamos también a saludar al cuerpo técnico de la selección. Este es un grupo de grandes profesionales que aportan con el día a día de la selección, que están ahí. Con nuestros seleccionados. Los arqueros de nuestra selección, de nuestro querido Chile, tienen el apoyo constante de los preparadores de arqueros, de José Ovalle y de Alex Whitley. Y acá me tomo cinco segundos para agradecer a Alex que sufrió una lesión severa y por eso está acá con muletas, no puede apoyar a su pie izquierdo, Alex. Gracias. Tendón de Quiles, una de las lesiones de verdad más dolorosas, la misma que sufrió, por ejemplo, Charles. Ahí está, está arriba Alex y estamos contentos. Seguimos porque también los preparadores físicos de la selección nos acompañan, Emiliano Fleitas y Alejandro Richino. Gracias, Emiliano, gracias, Alejandro. Los asistentes de Juan Antonio Pizzi, los asistentes técnicos, Rolando Carlen y Manuel Suárez, se hacen presentes en esta noche acá en Ñuñoba, en el Estadio Nacional, en nuestro Estadio Nacional. Bien, y a continuación queremos darle la bienvenida al entrenador de la selección chilena, al señor Juan Antonio Pizzi. Un aplauso grande para el técnico de la selección chilena, el responsable técnico de La Roja que nos acompaña y que tiene el merecido saludo de todos ustedes en el estadio y de todos los chilenos que se han enorgullecido de contar con su trabajo y con una nueva copa para nuestras vitrinas. Juan Antonio, bienvenido. Gracias. Juan, te pido un segundo, la emoción, la sensación que te refleja tu presencia acá con esta cantidad de chilenos y el recibimiento que te ha entregado este país. Bueno, buenas noches, mucha alegría, mucha felicidad. Hemos sufrido mucho para llegar a esta instancia y poder disfrutar de esta fiesta con todo el pueblo chileno. La verdad, un agradecido de todo este grupo de gente que está arriba del escenario, de los que van a subir a continuación, de los que por X motivo no han podido venir. Hay que seguir trabajando, hay que seguir progresando y vamos a empeñarnos al máximo para que eso sea. Muchas gracias a la gente de Chile. Muchas gracias, Juan Antonio Piscito Roja, el técnico de la selección chilena. Bien. En realidad no están todos en el escenario. Faltan los jugadores y ellos están acá. Han traído algo que tratan como una guagua a la copa, no lo soltaban en las imágenes que veíamos en el recorrido del bus. Recorrieron Santiago desde Juan Pinto Durán, estuvieron en Plaza Italia compartiendo con todos y luego han llegado y han recibido el aplauso de todos. Vamos entonces con los protagonistas del título de Chile. Queremos saludar uno a uno a los futbolistas que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida a José Pedro Fuenzalida. ¡Fuenzalida! Bienvenido a José Pedro, merecido aplauso, tu familia te acompaña y el público chileno también. Hizo dos goles en la Copa América José Pedro, uno contra Argentina y otro en el partido contra Colombia en la semifinal. En esa noche de lluvia inolvidable en Chicago. Gracias José Pedro por estar con nosotros, por acompañarnos, por darte el tiempo, por darle esta alegría enorme a Chile. Queremos seguir saludando a nuestros futbolistas. Queremos ahora ponernos de pie para saludar a uno que pateó uno de los penales contra Argentina. Bienvenido, Jean Bozayur. ¡Bienvenido, Jean Bozayur! ¡Bienvenido, Jean Bozayur! Mi campeón de América, Jean, jugó dos mundiales. Es el único futbolista chileno que ha metido goles en dos mundiales distintos. Ese debut en Sudáfrica contra Honduras y el gol en la primera fecha de Brasil contra Australia. Gracias, Jean. Un merecido cariño que te recibe, acompañado de tu hijo y con el saludo de los hinchas que te quieren mucho. Está Jean Bozayur junto a nosotros, ya llega al escenario. Y uno de los goles en esa definición inolvidable fue tuyo, Jean. Muchísimas gracias. Seguimos saludando. Atención con otro que pateó penal. El Nico. Nicolás Castillo. ¡Bienvenido, Nicolás! El primer penal que se convirtió en la final de la Copa América corrió por cuenta de Nicolás Castillo. Ya con un gol de él le había ganado Chile-Argentina alguna vez en un sub-20 en Argentina, en Mendoza. Y hoy día recibe también el cariño de todos los que están acá. Jugó poquito en la Copa, pero vaya lo que jugó. Y si es que no me equivoco, fue el mismo Nicolás el que pidió patear ese penal. Gracias, Nicolás, por estar acá junto a nosotros. Se suma a José Pedro, se suma también a Jean. Vamos a seguir saludando a los futbolistas que le entregaron un nuevo título al fútbol chileno. También presenta en dos mundiales, bicampeón de América, Gonzalo Jara. Desde la región del Bío Bío, a tus amigos, en Hualpena, a tu familia, que obviamente se siente muy orgulloso de ti. Gonzalo Jara, que ha sido protagonista de las gestas más lindas de nuestra selección, de nuestro querido fútbol chileno. Gracias, Gonzalo. Te lo agradecen todos los que están viendo esta fiesta de festejo, merecida fiesta de festejo de Chile. Si les digo que ha convertido 10 goles en Copa América. Si les digo que es uno de los futbolistas que está ahí acechando los récords. Bueno, está acá, está con nosotros, si lo pueden ver. Queremos darle la bienvenida también a Eduardo Vargas. Gracias, Eduardo. Con tu pequeña hija, este merecimiento y este reconocimiento de todos. Los 10 goles, 10 goles de Chile en Copa América han sido o han corrido por cuenta de Eduardo Vargas. Junto a Antonella, su hija, y el saludo de quienes te quieren y te respetan. Gracias, Eduardo. No solo por estar acá, sino porque no te imaginas lo feliz que hiciste a muchos. Gracias por estar junto a tu familia, por estar junto a los tuyos. Y atención, cuando mostramos el video, todos se pusieron de pie, la vamos a festejar una mil veces. Es raro, ¿ah? No es un gol, es una atajada. Es el capitán de la selección chilena. El dueño quizás de la mejor figura en la final con ese amado de gol del Kun Agüero. Es increíble lo que los hizo sufrir. Y acá está la bienvenida y el aplauso, el reconocimiento para el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo. Acompañado de la bellísima Copa América del Centenario, que va a estar acá en nuestro país. Obviamente, por 100 años nadie la va a quitar y ustedes hoy día, amigos, serán testigos. Podrán verla de cerca, podrán disfrutar de este bello trofeo que engalana al fútbol chileno. Démosle otra vez un aplauso merecido, tan grueso, cuando empieza a llovenar en Santiago. Da lo mismo. Gracias, Claudio. Junto a tu familia también nos acompañas, nos honras con tu presencia, con este lindo trofeo que levantaste exactamente hace una semana. La Copa América ya está acá. Ahí está. Bien. Acá hay seis apenas y este plantel lo completan los siguientes jugadores que hoy no han podido estar por diversas razones. Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Edson Puch, Eugenio Mena, Enzo Rocco, Francisco Silva, Fabián Orellana, Mauricio Pinilla, Marcelo Díaz, Pedro Pablo Hernández, Cristófer Toceli, Marc González, Mauricio Isla, Johnny Herrera, Gary Medel, Arturo Vidal, y no se nos olvida nadie, Alexis Sánchez. Todos ellos componen el plantel campeón de la Copa América del Centenario. Como ustedes saben, esta tarde parte de nuestros seleccionados no están los que nombré, pero igual se van a hacer parte hoy día junto a nosotros. Pongan atención en los saludos de Alexis Sánchez, de Marcelo Díaz y de Gary Medel. Este es su mensaje para ustedes, amigos, para los chilenos. Hola, chilenos. ¿Cómo están? Me habría gustado mucho estar ahí con ustedes compartiendo. Pero bueno, por problemas de mi lesión, con lleno todo el día, no pude estar. Pero la verdad que estoy mucho mejor y agradecer a la gente que se preocupó por mí. Como les dije antes, me gustaría mucho estar ahí con ustedes compartiendo este momento tan lindo. Y nada, muy contento de haber ganado la Copa América por segunda vez consecutiva. Y esto es parte de ustedes, porque es un sueño que tenía desde pequeño. Me entendí. ¡Chau, Chile! Alexis Sánchez, que no ha querido estar ausente. Tenemos otro saludo. Atención con este jugador, volante, campeón de América dos meses. Marcelo Díaz. Hola, amigos. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que están en este momento en el Estadio Nacional celebrando junto a los jugadores de la selección chilena este nuevo título. Espero que lo estén pasando muy bien, que estén disfrutando en familia, porque de verdad que ustedes se merecen esta alegría que le hemos entregado a todo el pueblo chileno. Lamentablemente no estoy presente como me gustaría estar, pero a la distancia quiero darle las gracias por todo su apoyo que nos han brindado durante todo este tiempo. Gracias.